¿Donkey Kong? ¿Pero Donkey Kong qué? ¡Banjo Kazooie! ¡Hijos de puta! ¡No! ¡Anda! ¡Anda! ¡Que os den por culo! ¡Joder! ¡A ver! ¡Saludos Vicky! ¿Qué tal? ¡Muchísimas gracias por venirme aquí! ¡Pues nada! ¡Vanjo Kazooie de Smash! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vale! ¡Ya estoy feliz! ¡Ahora venga! ¡Paz yo que soy el digital! ¡Ay! ¡Glutilda! 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 ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¡Glutilda! ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo?